Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el Poder Judicial de Michoacán ratificó el auto de formal prisión a los 49 normalistas procesados por el secuestro y quema de autobuses ocurrido en octubre. De esta manera los estudiantes se enfrentarán en libertad del proceso que se sigue en su contra. Los inculpados cuentan con un periodo de 15 días para buscar el amparo de la justicia federal. Ya quedaría nada más el juicio de amparo que es indirecto contra esta resolución. ¿Por qué es indirecto? Porque no es un fallo definitivo. Y bueno, ya te determinaría respecto de la resolución de la magistrada de la octava sala penal, ya lo determinaría un juez de distrito para el caso de que recurran al juicio de amparo las partes. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.